Este espacio es una presentación de... Financiera a Cierto. 8 de octubre, 34, 26, teléfono 2, 508, 28, 95. Muy bien, estamos con Facundo Tealde, que fue sin duda la figura del partido matutino que Miramar Millones le ganó a Boston River por 3 a 1. Facundo, te saluda Fernando Sinsoli, Martín Pereira, aquí en Rumbo al Ascenso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, Facundo, importante victoria porque fue la primera, aparte asumió Carlos María Morales como nuevo entrenador de Miramar Millones. Contanos un poco qué cambió, digamos, de lo que venía siendo la performance de Miramar a una performance que fue totalmente positiva, digamos. Yo lo vi bastante bien a Miramar Millones. Y bueno, en lo personal pudiste tener minutos que hasta este momento habías tenido muy pocos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, si no, nos dio el resultado más que nada, porque los partidos pasados que habíamos jugado con el técnico anterior, habíamos tenido buena performance, no sé si tan buena como esta, el tema es que es la que nos metíamos para adentro. Claro. Por supuesto que pudimos ser efectivos en las áreas, ¿no? Que era lo que nos pidió este técnico, fue lo que enfatizó. Confianza en nosotros para hacer, en las áreas hay que sobrestar a nosotros para aprender y en la de ellos para atacar. Por supuesto que pudimos hacerlo más adentro y nos hicieron como goles, ¿no? Claro. Lo vi como un equipo más agresivo, ¿no? Es decir, como que la mitad de la cancha con más marca, con más presión en la salida del rival, creo que eso fue lo que más cambió, por lo menos lo que nosotros vimos que cambió claramente de lo que venía siendo el resto de los partidos. Después, más o menos fue lo mismo, ¿no? Es decir, con delanteros que siempre están ahí, como el caso de Junior Aliberdi, el caso del Pelo Ortiz, pero creo que ese fue el gran cambio, ¿no? Sí, en fin, lo que nos dijo, lo que nos transmitieron, digo, tuvimos pocos días también con este cuerpo técnico. Sí. Y lo tampoco es que en la semana de ellos nos cambiaron, no. Claro. Nosotros nos cambiamos con una base y pudimos captar los conceptos de ellos que fueron claros, vistas y precisos. Facundo, ¿y qué te pidió a vos en lo personal? No, yo en lo personal, ya, no había estado con Carlos María Morales, yo estaba con Lictur, con Ayudante. Ajá. Yo ya lo había tenido en el Peñarol. Claro. Con Ayudante de Cuba. Y yo me conocía más o menos y me pidió si no podía volantear, porque estaba en mi posición física, el día de vuelta y eso. Y me pidió si podía darle ritmo por ahí. Ellos lo que quieren son volantes con dinámica, digo, que lleguen en la dos áreas. Y me dijo que presionara y yo la verdad es jugar. Y yo jugar, ninguno de mis compañeros tontos con la pelota, y yo veía que faltaba la confianza para jugar. Fue lo que me pidió, que jugara, que llegara al área y sea sencillo, cuando tenía la posibilidad de ir al centro, de ir al centro, de matarla afuera. Y bueno, por suerte se nos dio ese golpe y nos permitió tener más confianza en el partido. Claro. Y también presionarlo un poco más arriba, cuando el gol y viendo la camiseta, uno se suelta un poco más. Y por suerte se pudo resultar. Facundo, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Jugando de lateral o en esa posición de volante? Te vimos muy bien jugando el otro día justamente ahí por el carril izquierdo. Sí, vos sabés que yo jugaba siempre de volante, ¿no? Este, cuando era más chico. Pero sí, a medida que usé pasando el tiempo, fui pasando lateral, fui a jugar hasta el salero. Pero a mí me gusta, me gusta más ver con la pelota. Digo, tenés más contacto con la pelota. Como lateral, me gusta, me gusta subir. Lo que pasa es que técnico que no, a lo tanto, cuando el lateral le suba mucho, o porque hay mucha de atrás. Entonces, a veces medio que quedas como relegado en esa función la ofensiva, ¿no? Este, como volante, me siento fombo. La verdad que no es posición que me gusta. Pero en este momento, si el equipo me siento como volante, yo juego como volante. Pero es más, lo que me gusta a mí. A ver, si él te da la manija en la lateral, me dicen, me anima una mano lateral, el calabo, lo hice toda la vida, la investigación. Y se te vio también una gran movilidad justamente en el frente de ataque. Tanto es así que, bueno, el gol viene por la derecha, y después, pocos minutos después, tenés una jugada por izquierda que habilitás al Indio Ríos, y que prácticamente lo erró abajo del arco. Digo, ¿te pidieron eso también, la movilidad por todo el frente de ataque? Sí, él me dio a atacar futura movilidad. No importa, por la derecha, por la izquierda. Es lo que se tiene de la movilidad y la prioridad para atacar. Claro. La jugada del gol, precisamente, fue una flota de pieza, que rebota. Yo pateo, cuando la derecha pateo, y yo la casualidad que me reboté es que otra vez la tiré de vuelta, ¿no? Claro. Pero él me da libertad. Digo, yo me muevo. Hubo otra jugada que también meto la deseguadana y se va abajo de la cabeza de junio. Claro. En el gol, la idea era levantar el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Está largo, ¿no? Está bajando. Claro. Pero después me dijo, el técnico me dijo, no sé si una vez que después se vieron, juntando una pelota un poco más atrás, me dijo que era el arco. Había mucho viento. Sí. Entonces la vieron a buscar el arco, el que se atrapó el arco viejo y casi se metió otra vez el barrio de la faca. Sí, sí, sí. En el primer tiempo una muy buena atajada, dio un paso atrás, este, falchi, y bueno, ahí pudo haber sido el segundo. No, exactamente. Porque había mucho viento, entonces la vida era darle fuerte, ¿viste? Entonces, luego entrenamos, ¿no? Tirarla ahí. Si no le tocan nadie, que la pelota, que la pelota es. Es difícil esa pelota. Después tuvo la poli, y la semana se citaba a 11, si no estaba a 11. Yo, pero bueno, está. Por suerte pasó y fue el gol, ¿no? Se vio en el Cerro Largo el sábado a las 19 horas. ¿Qué te han confirmado? ¿Viaja el día antes Miramar o viaja el mismo día? En realidad no nos confirmaron nada. La vida era viajar el viernes. Entra el viernes a la mañana, ya está a las 5, 6 de la torre, y está haciendo para allá. Y bueno, está ahí después de jugar. No sabía todavía, no sabía la hora de jugar. Decían que jugábamos a las 8, entonces llegaban para las 5. Así que, como no nos confirmaron nada, no es nada sabido todavía. Claro, nosotros tenemos que serían las 19 horas, pero todavía no es oficial, pero bueno, la información que tenemos justamente desde Cerro Largo. Facundo, muchas gracias por la entrevista, y bueno, el deseo es mucha suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y a la suerte. La mejor calidad en prendas para damas y caballeros y especialmente para niños se encuentra en 3 soles. Ventas por mayor y menor. Arenal Grande 2483, apartamento 1, teléfonos 22040035 y 096489822. 3 soles. La solución a tu problema. Oficinas equipadas para abogados, escribanos y empresas. Escritorios Mayant dispone de 5 oficinas de primer nivel. Aire acondicionado, teléfono, fax, wifi y cafetería. Para equilar por hora a dos cuadras de 18 de julio. Hora individual, 130 pesos. Y además, cuponeras de 5, 10, 15, 20 o 30 horas. También ofrecemos un amplio salón para clases y conferencias y actividades alternativas como Reiki con camisa incluida. Escritorios Mayant, Miguel del Corro 1483, y Ginebransen. Consultas y reservas 24005686, 093768212. El Refugio, un lugar ideal para disfrutar de la buena comida en Montevideo. Amplia variedad de platos, comidas caseras, cafetería, pizzería, roticería, empanadas, carnes, pinutas, pescados, pollos y mucho más. Si venís acompañado, pedí la planchita del Refugio que no te vas a arrepentir. El Refugio, peatonal Mario Casinoni, 1719, entre Eduardo Vítora, Edo y Ferrar de Serra, a pasitos de la terminal Tres Cruces. Si tenés que viajar o llegás a la capital, en el Refugio tenés una parada obligatoria. Comenzaron las clases y no podés quedarte sin tu fotocopiadora. Niclasco te la ofrece a tan solo 348 pesos masiva. Además, te brindamos service, repuestos e insumos. Los mejores precios en fotocopiadoras los tiene Niclasco. Paisandú 1737, casi gaboto. Consultanos por el 2-408-03-00. ¿Necesitas dinero? En Financiera Acierto te descontamos todos los cheques en pesos o dólares a la mejor tasa. También te brindamos el préstamo personal más conveniente. Financiera Acierto, 8 de octubre, 3426, esquina Propios, teléfono 2-508-2895. Pizzería Venecia, más de 30 variedades de pixetas italianas y nuestra especialidad, chivito de la casa con pan de pita. De lunes a sábados, menú ejecutivo a tan solo 130 pesos. Abierto todos los días del año. Pizzería Venecia, Luis Alberto de Herrera, esquina Dulcinea. Delivery por el 2-481-31-50. Herrería Carlos Vamos. Herrería de obra, puertas, rejas, portones y reparaciones en general. Trabajos garantidos, presupuestos en cargo. Atención telefónica al 2-2-15-0-3-65-094-47-47-17. En confitería y panadería La Elegancia, te ofrecemos el mejor servicio de lunch para tu cumpleaños, casamiento o fiesta de 15. Envíos sin cargo. Abierto todos los días con delivery de 11 a 14 horas. La Elegancia, Garibaldi 21-82 entre Requena y Polié. Teléfono 2-203-51-25. Viajando en cita, podés dormirte en Montevideo y despertarte en Buenos Aires con la comodidad del bus de la carrera. Todos los días, por carretera, directo a la capital argentina, saliendo a las 22 horas desde Tres Cruces. Podrás disfrutar del máximo confort. Servicio de cena a bordo. Café.